Este caso lamentable todavía no se ha esclarecido totalmente, ¿cómo le ha afectado a usted como una de sus profesoras? Bueno, te digo que yo casi despierto mucho pensando en el caso, porque todavía como que la veo en el aula y en el pasillo cuando iba a buscar la comida, la cocina, lo tengo como muy fresco en la mente, me ha afectado bastante, porque uno forma parte de ellos, y yo le digo a ellos en el aula, que ellos son más que los hijos de uno, porque ellos pasan aquí desde las 7 y media de la mañana que llegan hasta las 4 de la tarde, entonces ellos se acercan mucho a uno con cualquier situación que tengan, y nada, eso es como si fueran hijos de uno. ¿Y ha oficido algún comentario de los otros estudiantes por la falta de ella? Bueno, yo estaba retrosado, esa misma amiga de ella que casualmente la número 2, ella era la 1 y la 2, ella era la número 1. Esa niña llora mucho, no está en el recreo, no merida, está muy triste, dice que ella va a estar irreplazable, dice que su espacio no lo va a ocupar nadie, y todos están afectados, todos están, hicieron un mural en nombre de ella, y está muy afectado. Es el pabellón completo, porque el chiste era tranquilo, entonces como que todo el mundo era chocado esto, y realmente eso no está claro, no está claro, y deben de regresar a esa casa, que no sea una más del montón.